Hola a todos, ¿qué tal? En este día me gustaría compartir con ustedes cómo diagnosticar un catalizador tapado en un Nissan o en cualquier otro tipo de carro. En este caso estoy trabajando un 2007 Nissan Frontier. El problema que tengo es que tiene mucha vibración. Vibra bastante, tiene un poco de vibración y no tiene fuerza para correr. El cliente lo trajo por ese problema y le puse la computadora, el escáner, traía el check engine encendido. Le puse la computadora y me tiró multiple misfire y me tiró también el sensor de oxígeno del banco 1. Pero yo voy a correr carro y me di cuenta de que no tiene fuerza al correr. Vamos a hacer la prueba. Yo ya tengo el diagnóstico hecho y lo quiero compartir con ustedes. El Nissan es un problema muy común que se tapan los catalizadores. Es un problema bastante común. Cuando el catalizador está tapado, pierde fuerza el carro, no corre. O sea, ustedes presionan el acelerador y el carro, el motor no responde. No inyecta gas. Entonces, para que vean, este no pasa de 20, de 30. Yo presiono el gas. ¿Ven ver el espirómetro? Presiono gas y se ahoga ahí. No sé si logran escuchar que nada más zumba. Pero no pasa. Para que pase de 25, tengo que ir bien despacito, presionando el gas hasta que suba la velocidad. Pero cuando yo quiero acelerar, se ahoga. Empieza a cabecear y a temblar y no pasa. Muy lento. Ahí va temblando, va cabeceando. Como pueden ver, va a llegar a 40, pero con mucha dificultad. Entonces, esta es una seña de catalizador tapado. Como les dije al inicio, los Nissan es bien común que pase eso. Cuando los catalizadores se tapan, a veces tira códigos, a veces no tira códigos. A veces les va a tirar misfire en todos los cilindros, o múltiple misfire, o sensores, tira muchos códigos. Entonces, este, por ejemplo, ahí está el check engine parpareando. Ahí se dio el check engine nuevamente. Está el check engine parpareando. Entonces, vamos a poner la computadora. Vamos a dar una media vuelta aquí nomás, para que vean. Yo acelero. Y cabecea, ya tiembla. No responde. Tiembla mucho. Ok. Voy a orillarme por acá y vamos a poner la computadora a ver qué me está marcando. Pero se van a dar cuenta de que posiblemente misfire me va a tirar. Voy a pausar el video. Voy a parquear un segundo. Tiene mucha vibración. Le he puesto la computadora y el único código que me está tirando ahorita es este de el P0300. El P0300 es el Randolph Multiple Misfire Cylinder Misfire Detected. O sea, es un código general. No especifica qué cilindro. Pero es muy común que tire estos códigos. Pero la, como les dije al inicio, la señal que ustedes van a tener es de que pierde fuerza el carro. Cuando ustedes, a veces, algunos carros, algunos Nissan, corren a 40, con mucha dificultad, 50, sin mucho. Pero ustedes van a sentir que cuando dan gas, el carro no responde. El problema de transmisión es diferente. Cuando es la transmisión, el motor responde, acelera, pero no pierde fuerza. En este caso es lo contrario. Ustedes presionan el acelerador del gas y parece que no responde. Y cabecilla bastante el auto cuando lo corren. Entonces, para diagnosticar el catalizador tapado es bien sencillo. Hay que quitar un sensor de oxígeno primero de un lado y después el del otro lado. Ok, entonces, en este momento vamos a hacer eso, pero me voy a, vamos a correr nuevamente y me voy a, voy a, lo voy a hacer en un segundo. Ok, van a ver la diferencia. Ok, está temblando demasiado, ok. Ok, voy a, ok, entonces en este momento les voy a mostrar los sensores. Para hacer el diagnóstico del catalizador tapado hay que quitar los sensores de arriba del motor, perdón, del catalizador, quiero decir. Las Nissan, Nissan Frontier, Nissan Pathfinder, la mayoría de Nissan grandes, tienen cuatro, cuatro sensores de oxígeno y cuatro catalizadores, dos en cada lado. Entonces, por ejemplo, déjame, voy a meterme abajo. Ok. Este es el catalizador de atrás, como pueden ver, este es uno y el otro está adelante. Está ahí. Este es el otro catalizador, ok. Este es uno y está el de acá atrás. Entonces, si se dan cuenta, lleva dos sensores. Pero el que vamos a quitar es el de arriba. Ok. Este es el que vamos a quitar para ver si es el catalizador el que está tapado. Entonces, para diagnosticar un catalizador tapado, vamos a quitar el sensor de oxígeno que está cerca del motor, el que esté más cerca del motor es el que vamos a quitar. Tenemos que asegurarnos bien. Por ejemplo, los Nissan aquí por la guantera, por el lado de las llantas delanteras, es donde se ven los sensores. Si pueden ver, acá está este sensor. Entonces, este ya lo aflojé yo. Yo, como les dije, ya tengo hecho el diagnóstico y quería compartirlo con ustedes. Entonces, siempre usamos la herramienta adecuada para quitar estos sensores. Buscamos una herramienta que sea de marca. Porque estos sensores a veces están bien duros. Y si usan una herramienta que no sea de marca, que sea marca no muy buena, puede dañar la tuerca del sensor. Y después va a ser un problema sacarlo. Entonces, en Auro Parcs pueden prestar una herramienta si no la tienen. Y bueno, entonces, asegúrense de quitar un sensor primero. Por ejemplo, yo quité el sensor del lado del conductor. Pero el carro continuó con el problema. Ahora he quitado el sensor del lado del pasajero. Y entonces, ahí el carro responde. Entonces, quiere decir que el catalizador tapado es el que está para el lado del pasajero. Ok, entonces voy a quitar este. Este lo tengo flojo. Lo voy a quitar. Es un poco complicado. Es un poquito complicado quitar estos sensores. Pero como les digo, por la parte de la antena, se puede. Ok. Va a sonar un poco fuerte, como se dan cuenta. Yo les recomiendo siempre, tienen que cambiar los dos catalizadores. Cuando los catalizadores están tapados, En este caso, yo voy a recomendarle al cliente, en cambio, los cuatro. Porque cuando se tapa a un lado, al par de días, se tapa el otro, al par de meses. Entonces, lo ideal es cambiarlos todos de una vez. Un poco caliente. El sensor lo podemos dejar colgando ahí para hacer la prueba. Se queda colgando ahí. Se dan cuenta, es el sensor más cerca del motor. Ok, entonces vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a hacer la prueba. Va a sonar un poco fuerte, porque no tengo el sensor puesto. Entonces, hace un poco de frío acá en Virginia. Ok. Se van a dar cuenta. Voy a poner mi cinturón. Ok. Oye, es una gran diferencia. Ahora sí el motor se responde. Se dan cuenta la diferencia. Hay una gran diferencia. Definitivamente el catalizador derecho está tapado. ¿Se dan cuenta? En cuestión de segundos, puedo alcanzar una velocidad de 40. Se le ha quitado la vibración y ahora sí responde, como debe de ser. ¿Por qué se quita el sensor de oxígeno de arriba? Es para que el motor pueda respirar, se pueda desahogar. Porque cuando los catalizadores se tapan, el motor no se desahoga, no respira bien. Entonces, ocasiona eso, de que se corte la inyección de gasolina y no responda. Ok. Así que, bueno, quería compartirlos con ustedes. Esto es un problema muy común en los Nissan. También lo padecen los Ford. Los Ford padecen de este problema también, que se tapan los catalizadores. Solo que las trocas Ford entran en un sistema que se llama Lean Mode. Y esas definitivamente no pasan de 40. Es para proteger el motor. Porque cuando se corre un motor mucho tiempo con los catalizadores tapados, los pueden dañar. Entonces, recuérdense, quitar primero el sensor que esté más cerca del motor de un lado. Y si el problema continúa, entonces quitar el sensor del otro lado. Ok. Así van a descubrir cuál catalizador está tapado, qué lado. Pero recuérdense que cada lado lleva dos catalizadores en el mismo lado. O sea, por total, esta Nissan Frontier lleva cuatro catalizadores. Entonces, hay que cambiar los dos de cada lado. Yo sugeriría cambiar los cuatro de una vez. Porque, por ejemplo, este auto tiene tapados los del lado derecho. De hecho, posiblemente en un par de meses o en un mes o no sé cuánto, posiblemente se van a tapar los del otro lado. Entonces, como les dije en el día de hoy, voy a recomendar al cliente de cambiar los cuatro. Él decidirá si quiere hacer solo el lado derecho, que es el que está tapado, o quiere hacer los del lado izquierdo también. Así que, espero que este video les sirva. No olviden suscribirse a mi canal. Y muchas bendiciones. Y gracias por verlo. Hasta luego. Bye. Bye.